Una de las cosas que más nos confunden cuando tenemos que emigrar a España es... ¿Qué tenía que sacar? El NIE, el TIE, el CUE, el Blanco, el Verde... ¡Aaaaaaah! Sí, ya sé, confunde. Es uno de los comentarios que más me dejan en el canal y en la cuenta de Instagram. Y llega un momento que no sabemos cuál es, pero tiene solución y lo vamos a resolver en unos pequeños segundos. El NIE es el número de identificación de un extranjero. No importa qué tipo de visado tenga, ni qué permiso de residencia, ni si vino por asilo político, ni si es comunitario, ni nada. Si no sos español, lo que te van a dar es un número de identificación de extranjero. NIE. Eso es el NIE. Después vos vas a poder solicitar cualquier tipo de visa, ya sea una visa de estudio, una tarjeta comunitaria... Con lo cual, muchas veces cuando solicitas un NIE no significa necesariamente que tengas un permiso especial de residencia. Así que cuidado con eso. Vamos a poner un ejemplo, así nos sacamos todas las dudas. Suponete que venís con un visado de estudio. Solicitás un número de NIE y te dan el 1111111. Ese es tu número de NIE. A su vez te van a dar un permiso de residencia por un visado de estudio. Te van a poner NIE 1111. Y suponete que después de recibirte, te recibís aquí, te va todo bien, funciona todo genial, te contrata una empresa, legalmente conseguís un permiso de residencia mayor... ¿Qué te van a poner en tu tarjeta? NIE 11111. Por eso, el NIE 1111 lo que es, es el número de identificación de ese ciudadano extranjero en particular, independientemente de su visado. Así que, espero que te haya quedado súper claro. Como les había dicho en uno de los videos de actualización, el del TIE, hoy vamos a hablar de la tarjeta de comunitario. La tarjeta de comunitario que vendría a ser el TIE, si querés ponerle un nombre, pero llamémosla tarjeta de comunitario porque ese es el nombre que recibe ahora. La tarjeta de comunitario es el MESI de los permisos de residencia que podés tener. Lo que sí es que si vos tenés un familiar comunitario y cumplís con todos los requisitos que piden, podés obtener esta tarjeta que es la mejor de todas. Es la que te da casi todos los derechos, es la que tiene más tiempo, te dan 5 años para residir, para trabajar. Y podés acceder a casi todos los derechos como un español más. Incluso nos otorga la opción de poder aplicar a una ciudadanía española al cabo de un tiempo. Pero eso, para otro video. Esta tarjeta se otorga, como dijimos, a familiares de comunitarios. Sobre todo a los cónyuges. Pero también puede ser a los hijos o a los padres. Es decir, ascendientes y descendientes. Parientes completamente directos. Pero a partir del 2007 hubo una nueva ley que amplió este concepto de unidad familiar. Y también podés traer hermanos, primos, abuelos, nietos. Siempre y cuando cumplas con los requisitos que te piden. Ahora, esto no quiere decir que sea fácil. Siempre vamos a tener que comprobar el vínculo. Vamos a tener que comprobar que están a cargo nuestro. Vamos a tener que comprobar solvencia económica que nos podemos hacer cargo de esa persona. Y además, por ejemplo, si es un pariente un poco más lejano, como un sobrino. Tenemos que dar cuenta de que no hay otra persona en el lugar donde esté él que pueda hacerse cargo de él. Presentar pruebas. Lo más importante de todo esto es poder presentar pruebas. A veces, si no las tenés o te dificulta mucho, tal vez sea un buen momento para conseguir algún abogado especializado en ese servicio. Entonces, lo que hoy vamos a hablar es para la gente que tiene, digamos, todos estos papeles, estos requisitos bien cumplimentados y que los puede probar. Porque es más fácil y porque es mi caso en general. Para lo otro necesitamos sí o sí el asesoramiento de un profesional. Ay, Suri, no entiendo bien. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Ay, Suri, no lo entiendo, no lo entiendo. Tranquilo, vamos a poner un ejemplo bien sencillo. Suponete que vos sos comunitario y ya tenés todos tus papeles resueltos. Y querés traer a tu esposa pero no están casados. En ningún lado habían formalizado el vínculo. Perfecto. Lo que van a tener que hacer es comprobar que ese vínculo existe y funciona realmente. ¿Cómo lo podemos comprobar? Supongamos, haciendo una pareja de hecho en el lugar de origen, haciendo una pareja de hecho aquí en España, suponiendo que tengan hijos en común. Bueno, los hijos son una buena prueba de que existe el vínculo. Con esta serie de pruebas uno puede solventarlo. Ahora, si vos sos una pareja de hecho y no podés cumplimentar o no podés comprobar o no podés demostrar que esto es así, te va a ser muy difícil y es posible que te lo denieguen. Así que este es el punto más importante. Poder comprobar el vínculo de la persona a la que vamos a traer. Si estás casado, mucho mejor. Pero Suri, sigo sin entender. Fácil. Suponete que sea un hijo. Lo único que necesitas es su partida de nacimiento. Vos sos ciudadano europeo, traes un hijo. Partida de nacimiento, suficiente. Ahora, supongamos que lo que queremos traer es un familiar menos directo. Bueno, una buena forma de comprobar que están a cargo nuestro es que le mandamos dinero todos los meses, por ejemplo. Pero a su vez vamos a necesitar de pruebas de que no tiene a nadie que se pueda hacer cargo de él. Pues si no, no lo van a dejar entrar. Obviamente, cada caso en particular tiene sus pequeños matices y lo más importante siempre va a ser leer la reglamentación vigente. Entrar a la página de extranjería, leer todo lo que dice y ahí vamos a sacar los papeles exactos que necesitamos. Para que todo sea más fácil y nadie te pueda decir, no trajiste X cantidad de papel o no trajiste esta comprobación. Si vos reunís todos los papeles, te presentás y ya. Pero pará, Suri. ¿Y los requisitos cuáles son? ¿Sabés que no sé? Listo. Chao. ¡Nos vemos! Nah, banca que me tomo un mate. Mira. Para que no digan que no soy argentino, eh. Y te los leo que es más fácil. Lógicamente, DNI o NIE del ciudadano español o comunitario. Es decir, que si es un no español, es comunitario, no español, tiene que tener sus papeles terminados, tiene que tener su permiso de residencia. De lo contrario, primero tendrá que hacerlo él o ella y luego el familiar, es decir, vos. Ser trabajador por cuenta ajena que tiene que presentar un contrato de trabajo. O ser trabajador autónomo. En este caso, lo que podemos presentar, por ejemplo, es la inscripción en el censo de actividades económicas. Y mejor también, el alta de la seguridad social. Empadronamiento donde figuren ambos. Es decir, te empadronás, elegís un lugar para vivir, te empadronás en ese lugar que es el cambio de domicilio. Es decir, que te registrás en el ayuntamiento donde vivís vos y la persona a la cual querés traer. Hacés el empadronamiento y luego pedís un certificado. Certificado. No el volantito. El certificado de empadronamiento colectivo donde figuran las dos personas. Y luego, obviamente, fondos suficientes. Hay algunos casos en los cuales no te piden el contrato de trabajo, pero sí los fondos suficientes. Por ejemplo, si sos comunitario y todavía no conseguiste trabajo, en algunos lugares te piden que estés X cantidad de tiempo y que presentes fondos suficientes. Si además querés traer un familiar, vas a tener que presentar fondos suficientes para vos y para tu familiar. ¿Cómo lo presentás? Muy fácil. Con el índice del IRPF. El IRPF es lo que va a marcar cuánto dinero necesitas traer. ¿Cómo se mide? Lo buscas en internet, buscas IRPF del año, que sea en este caso 2022, cuál es el índice mensual. Una vez que lo tenés, lo tenés que multiplicar por el 150% si son dos personas. Y por cada extra persona, es decir, si tu familia es una pareja y vos querés traer uno más, 50% más. Si son dos hijos, 100% más. Entonces, si sos una pareja con dos hijos, vas a necesitar el 250% del IRPF. Eso lo multiplicás por 12 meses, un año, y te da la cantidad de plata que tenés que tener en la cuenta bancaria. Ya sé, son varias cosas, ¿no? Bueno, hay que hacer todo el trabajo para empezar a buscar todas las cosas una por una. Ahora, eso es lo que le piden al comunitario o al español. ¿Y qué te piden a vos? Formulario X19. Ojo, esto es para la tarjeta comunitaria. Formulario EX19. Bien firmado, completado y con todo lo que te piden. Pasaporte completo y en vigor. Quiere decir que al momento de presentar el trámite, lo tenés que tener en vigor. No puede estar vencido. Y te cuento otra cosa. Sacar un pasaporte acá en España es carísimo, boludo. Hacer la renovación por consulado nos matan, nos sale carísimo. No sé por qué. Entonces, esté o no por vencerse, si tiene más de la mitad, yo te recomiendo que lo renueves. Pagues las tasas en Argentina y por lo menos te dure un par de años más. Documento que acredite el parentesco. Ya lo hablamos. Certificado de matrimonio, certificado de nacimiento, lo que sea. Ojo, todo documento que no esté escrito en español, ya sea porque sos de otra comunidad o lo que fuera, o porque tu partida de matrimonio la registraste, por ejemplo, en el italiano, tiene que estar traducida. Y si no está hecho en España o por consulado español, lo tenés que apostillar. Ojo, esto es muy importante. Apostillar. Y un tema que siempre me preguntan es, ¿cuándo vence un documento? ¿Cuándo vence la apostilla? La apostilla no vence. Lo que vence es el documento. Si te exigen que determinado documento tiene que tener tres meses, no importa la apostilla. Porque la apostilla no es lo que vence. Lo que vence es el documento. Por ejemplo, si vos tenés una partida de matrimonio y la sacaste un año antes de venir, lógicamente cuando llegues acá no te la van a aceptar. Porque durante todo ese año te pudiste haber separado. Entonces ellos te exigen un mínimo. Por ejemplo, tres meses. Si te pide tres meses, tenés que sacar una partida de matrimonio tres meses antes de viajar. Bueno, como venimos viendo en la página de la extranjería, viste que no te piden mucho más. Cambiaron algunas cosas. Cuando yo lo hice, por ejemplo, pedían un seguro médico. Y ahora no lo están exigiendo. Es algo positivo. Ahora, tengan en cuenta una cosa. Y esto que quede claro para siempre. Lo que no quieren en España y en casi ningún lugar del mundo es hacernos cargos o es hacerse cargo el Estado de esa persona en general. ¿Esto qué quiere decir? Es decir que si el comunitario en ese momento no tiene trabajo, el familiar va a necesitar un seguro médico de copago. Y vos también, porque si no, no te lo van a autorizar. En cambio, si vos estás trabajando y estás aportando a la seguridad social, como estás trabajando, la seguridad social te cubre a vos y a todos tus familiares a cargo. Entonces, es muy sencillo. Lo que no quieren es tener personas a cargo. Si vos tenés trabajo, te cubre la seguridad social a vos y a tu familiar. Si no tenés trabajo, necesitas el seguro médico. Cinco pagos para vos y para tu familiar. Sencillo. Luego tenemos otro papel que en el video anterior sí lo mencionaba, que eran los antecedentes penales. Hoy, cuando ingresé a la página para revisarlo y verlo con ustedes, no encontré que nos pidieran antecedentes penales. Ahora, mi consejo es que lo pidan igual, porque no es muy difícil. Lo sacás y lo apostillas. Es preferible a veces tener un papel más que después traerlo de Argentina o de Perú o de Paraguay o de Chile o del país, donde sea. Traerlo, pedir a alguien que te lo haga, mandarlo a apostillar, por ahí es mucho más difícil y complicado. Por ahí lo podés resolver en tu casa, gastando un poco más de dinero y que capaz que no te lo pidan. Pero y si cambia y justo en ese momento te lo piden, está sonado. Y tenés que hacer todo el trámite o te frena durante mucho tiempo. Y ojo, que estar frenado acá significa gastar plata todos los meses porque no podés trabajar. Ahora bien, dijimos que si el comunitario no tiene trabajo, podías presentar fondos. Hablamos del IRPF. Hablamos de cómo se calcula. Quiere decir que más o menos a día de hoy necesitaría una pareja 11.000 euros tener en el banco. Pero claro, a eso hay que sumarle, ojo, el tema del alquiler. Porque cuando vos llegues vas a tener que alquilar y se te va a descontar de ahí. Así que tendrías que tener un poco más. Hagan las cuentitas bien, bien hechas. Si tuvieras dos hijos ya serían 17.000 euros. Un montón de plata. Así que lo mejor es que el comunitario consiga un trabajo lo antes posible de lo que sea para achicar. Porque por ahí trabajas por 1.000, el IRPF es 1.400 mensual y te van a pedir que vos tengas 450. Que es lo que le faltan a esos 1.000 durante 12 meses. Más o menos 5.000 y pico. Mucho menos. Perfecto, Suri. Ya tenemos todos los papeles. ¿Y ahora qué? Ahora es el momento de sacar la cita. Y esto ha cambiado un poco. Y lo peor de todo es que encima cambia de comunidad a comunidad. De ciudad a ciudad. Se está volviendo un poco más engorroso. Pero hay una ventaja. Que antes no se podía hacer telemáticamente. Y después de la pandemia ahora sí se puede hacer telemáticamente. Y esto nos resuelve un montón de problemas. Para hacerlo telemáticamente tenés que... ¿Van acá que me sirve otro mate? Se me queda la boca seca, ¿eh? Para hacerlo telemáticamente lo necesitas hacer por la plataforma Mercurio. Pero necesitas un requisito. Y es que el comunitario o español tenga certificado digital. Y esto, señores, es muy importante. La firma digital es muy importante hacerla. Te va a resolver un montón de problemas. A la hora de sacar tu DNI, a la hora de sacar tu NIE, en el lugar donde sea, averigua cómo sacar el certificado digital. La firma digital en general es un archivo que te mandan a una sola computadora o teléfono personal. Y desde ahí puedes hacer un montón de trámites online. Este es uno de ellos. Y es muy pero muy sencillo hacerlo por ahí. Mirá. ¿Viste? Es otra cosa. La verdad que es genial. Este certificado en general se hace en el lugar donde sacas el DNI o tu permiso de residencia. Pero si no, en muchos ayuntamientos, sobre todo si son pueblos, también lo podés hacer. De hecho, yo lo hice en mi ayuntamiento y fue súper, súper rápido. Suri, me quiero matar. No tengo el certificado. Me olvidé. No lo hice. No sé qué hacer. Tranquilo. No pasa nada. Se puede sacar la cita. Eso sí. Vamos a tener que hacer una serie de pasos que es un poquito más difícil. Lo primero que tenemos que hacer es entrar a la cita previa de extranjería. Ahora, una vez que estamos ahí, lo que vamos a tener que hacer es buscar nuestra ciudad. Y una vez que busquemos nuestra ciudad, lo más importante de todo es leer de arriba a abajo todo lo que dice para no cometer ningún error. ¿Por qué? Porque si lo mandas erróneamente a un lugar donde no corresponde o pedís una cita que no corresponde, te lo van a rechazar automáticamente. Y esto tarda un tiempo. Y ese tiempo es plata perdida para vos y tiempo perdido para ellos. Así que lo mejor es que revises todo y una vez que lo tengas bien claro, recién ahí hagas todo. Mirá, fíjate, como te decía, acá simplemente es prestar un poco de atención a la hora de pedirla, ya que cada comunidad te pide cosas diferentes. De hecho, una de las leyendas que encontramos en la página de administración electrónica para la cita previa de extranjería para la tarjeta comunitaria es... Atención, lea atentamente antes de aceptar una cita. Y es que lo que pasa es que toda la información está en la lectura. Lo que sucede es que como es una página gubernamental y como toda página gubernamental de España, de Italia y de creo que casi todas las que vi, siempre es un poquito más complicado llegar a la información. La experiencia de usuario, para los que estudian diseño, no está. Acá en la primera página tenemos información sobre trámites. La tasa para pagar nos recomienda, fíjate, el uso de la plataforma Mercurio si tenemos certificado digital. ¿Te acordás que lo hablamos antes? Elegimos la provincia que nos corresponde, en mi caso Valencia. Y acá nos obliga a elegir un lugar para hacer el trámite. Por ende, debemos saber qué trámites se hacen en cada lugar. Pero, si ponemos uno, nos dice en el otro desplegable la lista de todos los trámites que hacen. Así que es un poco ir probando y fijándose. Además, acá abajo nos deja un pequeño enlace, fíjate qué pequeñito que es, para hacer las preguntas que necesitamos. Si, por ejemplo, seleccionamos la oficina 1 de extranjería, nos da un mail para hacer consulta y también para pedir cita. Y en este segundo caso, está bueno enviar toda la documentación en PDF. De hecho, mira, lo dice acá mismo, que tenemos que tener y presentar toda la documentación en PDF. Suri, pero ¿cómo hacemos? Yo tengo todo en foto, lo tengo todo así, viste, escaneado, sacado con foto del smartphone. ¿Cómo hago para pasarla en PDF? Tranquilo, campeón, que es muy fácil. Te vas a la página ilovepdf y lo único que haces es cargar en ese sistema todas tus fotos, todas tus imágenes y las convertís a PDF. Sencillito, las guardas donde vos querés y ya las tenés listas para presentarlas. Siempre te recomiendo que le cambies los nombres, entres una por una, le cambies los nombres y le pongas el nombre que corresponda. Veamos, por ejemplo, el caso de Madrid. Dice claramente que si tenemos opción de firma electrónica, lo hagamos por ahí. Si no tenemos, debemos tener toda la documentación necesaria, toda. Que no usemos la cita previa si no corresponde a nuestro trámite. Bueno, bajamos, buscamos el trámite y solicitamos la cita. Lean todo para tener la información bien clara. Y luego, ¿ves? Ya es completar con los datos. Mira, fíjate también que aclara acá que es una sola cita por persona. Que si cambiamos el documento, cambiamos algo en el pasaporte y no es igual, denegada. Atentí. A ver, una más. Mira, esta, Toledo. Toledo me encanta, es una ciudad preciosa. Si estás por Madrid, realmente te recomiendo que te hagas una escapadita de un día, aunque sea conocerla. Es preciosa para quedarnos. A ver qué nos pide. Mira, claro, ¿ves? Mucho más fácil, ¿ves? Si te fijás, es mucho más fácil y rápido. En los lugares, digamos, menos concurrido, a veces es más fácil hacerlo. Claro que en todas estas ciudades nos vamos a tener que quedar una temporada para poder terminar todos los trámites. Porque, por ejemplo, una de las cosas que te piden son el empadronamiento. Así que vas a necesitar alquilar algo y empadronarte. Lo mínimo son seis meses. Así que mínimo seis meses te tenés que quedar ahí. Ahora, capaz que si te resuelve los problemas, bienvenido sea. Y en una de esas, ¿quién te dice que ese lugar no es el lugar idóneo para vos? Y además, si lo investigaste y buscaste la cosa más importante de cada ciudad para venir a mudarse. ¿Sabes cuál es la cosa más importante para mudarse a una ciudad? Lo más importante es el clima. Te lo juro por Dios que lo más importante es el clima. No el trabajo. Eso te vas a mover, vas a buscar y lo vas a conseguir. Estoy segurísimo que lo vas a conseguir. Pero el clima no lo podés cambiar. Si tenés un clima que no te gusta, estás en el horno. Si buscaste un lugar por clima y es un lugar pequeño, tal vez tengas los trámites mucho más fáciles y además capaz que te enamoras y te quedas ahí para siempre. Bueno, gente, espero que les haya ayudado. ¿Viste? Actualizamos un montón de cositas. Vimos estas cosas de leer, de estar bien atento. Consejo. Un consejo. A veces cuando uno lee, siempre comete los mismos errores. ¿Sabes qué? A mí me pasa a veces que cuando cometo un error o cuando hay algo que no me cierra, en general es algo que estoy obviando, que no estoy leyendo bien. También, sobre todo para el trabajo, ¿viste? Para esas cosas. Y cuando otra persona lo lee, se fija, lo saca al toque. ¿Y por qué? No sé. Es porque como que tendemos, ¿viste? A hacer, a cometer siempre el mismo error. Entonces, a veces está bueno juntar todos los papeles y por casualidad decirle a alguien, Che, ¿no te lees todos estos papeles? A ver, ¿cuál te parece a vos que me pide? Se lo lee, te los tira y capaz que justo lo que te faltaba o justo el enlace que no encontrabas lo encuentra otra persona. Así que es muy importante leer bien todo, sobre todo para la cita. Si podés hacerlo del Mercurio, lo del certificado digital, para hacerlo todo digitalmente por la plataforma Mercurio, golazo, golazo de media cancha, es y ¡pum! clavada en un ángulo. De verdad que es muy importante sacar el certificado porque además podés hacer un montón de otros trámites. Es importantísimo, si sos comunitario o tenés DNI español, hacer el certificado digital y hacerlo en el momento que lo sacas. Así te lo olvidás y podés presentar todo. Y si no podés y lo tenés que hacer por la página, busca el lugar que te gusta, poné todo y lee bien todo. Estoy seguro que lo vas a poder resolver de una manera eficiente. Y si no, siempre ante la duda, fíjate dónde dice contacto del lugar donde te vas a residir. Por ejemplo, no sé, Madrid, busca siempre en algún lado está el mail, mandá un mail y decís, ¿qué necesito presentar? Y si te dice, mandá un mail con toda la documentación, mandá el mail con toda la documentación y lo que no tengas te lo van a volver a pedir. ¿Dale? Gente, nos vemos en la próxima y espero que esto haya sido de mucha utilidad. Nos vemos, suricatas y suricatos, suscríbanse al canal. Dale, loco, que es gratis. Nos vemos. Chau, chau.